Esta vez nos encontramos en Santa Clara del Cobre Si ustedes ven por aquí es la calle donde vive la tía Chepa Un señor no quiso dar su nombre, quiso que su apoyo fuera anónimo Se contactó con nosotros y nos dijo que le entregáramos un apoyo a la tía Chepa Él vio el video en el canal de mi compadre Ahorita vamos a ir a la casa de la tía Chepa a tocarle a ver si sale Con nosotros viene mi mamá Y aquí está Yuli Todavía no tocamos, estamos aquí en la calle por donde vive Ojalá esté para ver cómo está y para entregarle su apoyo Pues ya fuimos a su casa Tiene un candado ahí en la puerta, no se encuentra Nos dijo una vecina de aquí del lugar Que tal vez la encontremos más tarde Que más o menos como a las 7 y así es seguro que la encontremos Ahorita vamos a ver si nos esperamos En lo que vamos a repartir unas ayudas que tenemos por aquí cerquitas O si no, pues venimos mañana Pues ahorita ya vamos a ir viendo eso Vamos a ir a entregar a otras partes que tenemos por aquí Buenas tardes Yo tengo un canal, se llama Jorge Lucas Sí El canal de YouTube Hace unos días Este, vinieron a visitarlo Unos del canal de De Memo Royce Que le vinieron a A dejar una despensa Sí No sé si se acuerda Sí Una persona vio el video En ese canal Sí Y se contactó con nosotros Para que vinieramos a visitarlo Y que le vinieramos a traer Sí Y que le vinieramos a traer un apoyo Sí El señor no quiso dar su nombre Y me dijo que le entregara mil pesos Sí Para ver para qué le servían No sé Para que se apoyara Que como le digo La persona no quiso dar su nombre Por si quiere Este, darle las gracias Es anónimo Sí Muchas gracias a todos ¿Cómo sigue ya? ¿Quién? ¿Usted cómo sigue? Pues ahorita me siento más o menos Es que en ratos pues Se me quita la adorrencia Sí Y luego me vuelve Y luego de pronto Se me desmaya Sí Sí Ah pues si vio los estudios Este, no Fue mi cuñado Ah Él fue el que vino Yo no vine Si quieres veros No, así está bien Sí Buenas tardes Nada más pregúntale Así Así Nada más por lo de la pandemia Sí Pregúntale de qué es lo que tiene No, así está bien ¿Cómo así? Sí, así está bien Nada más que ya le entregó un apoyo A su esposo Sí, un apoyo de mí Ah De una persona que es anónima Es de Estados Unidos Ya le di al señor el apoyo Son mil pesos Sí Para lo que les pueda servir Para que se apoyen No, pues para medicina Porque ahorita está Después de medicina Sí Ahí tengo todas las consiglas De que lo que está tomando Ajá Lo está atendiendo Una Si quiere ir a la medicina No No, o sea Nada más le venimos a entregar el apoyo O sea, ya lo vieron en el otro video De mi cuñado De mi cuñado Solo que la persona que nos contactó Vio el video también Y pues se animó a apoyarnos Espero que ese dinero le sirva Pues como dice Para las medicinas Sí Para las medicinas Sí Sí, ahorita le estábamos preguntando al señor ¿Cómo se sentía de sus rodillas? Yo pues que más o menos me siento Pero de repente como que se me desmayan pues Ajá Me llegan las dolencias Sí Quien sabe no sé por qué se da Ajá Pero eso es ¿Y cómo se llama la enfermedad que tiene? ¿Cómo se llama el doctor? No Nomás Él nomás le dijo al doctor que era Este Que tenía pues un dolor de rodillas Ajá Pero el doctor no nos dijo que era No le dijo el nombre Lo que tenía Nomás lo que dijo Que ya se le habían terminado Este Que unos Que tres colchoncitos que tienen en las rodillas Que ya se le terminaron En cada rodilla Y dice Y se me tiró el líquido Ajá Es lo mismo pues Es lo mismo de lo que se está Este Sí Sí Y esa medicina que le dieron Que es para que Para que esté Este Que se le va a hacer babacita De De Lo que se está tomando de su medicina Porque le dieron Le dieron un frasco Así Ahí un de fuimos Ajá De grenetina Grenetina Apropiada para la rodilla Y todo lo que tiene Un despropiado para su rodilla Lo despropiado para su rodilla Bueno Pues nosotros Como ya le había dicho Le venimos a traer su apoyo Ya en unos días Estaremos pasando Para Para venir la visitar A ver como Como se encuentra No No se está bien Si tomamos cualquier cosa Pues estamos en contacto Con Ya sea con nosotros O por medio del otro canal La semana pasada Si vendrían El señor Que nos apoyó Con la visita Si no Si quiere sentarse Le digo al señor Que yo soy De diferente canal Este es de Jorge Lucas El otro El que le trajo El apoyo Fue mi puñado Lamentablemente Mi compadre Pues hace dos meses Falleció Y pues ¿Con estas enfermedades? Él tuvo un accidente automovilístico Ah pues eso Desde que no pues Es ni una cosa Es ni otra Pues hay que También cuidarnos No hay más Si por eso Nosotros los venimos Con el cubrebocas Y todo No es por Por otra cosa Es por estarnos Es por estarnos cuidando También Como dicen Hay que cuidarnos Y cuidar a los demás Porque ahorita Por la enfermedad Está difícil Si Ya en estos Ya nos damos una vuelta Ah si Está bien Muchas gracias Pues Muchas gracias Si estamos Estés checando Para que Salga adelante No se Si me gusta Checar De todos modos Si Para salir adelante No se Es que todos Nos tenemos Que estar Al pendiente Pues ahorita Si Como así La semana pasada Les sustituí La mitad Lo que fue De la medicina Ajá Y luego Y ahorita Ya nomás Que complete Ahora si El tratamiento Completo Tengo que llevarlo Le sale muy cara La medicina Pues Este Nos sale La primera vez Que fuimos Ajá Pues conté Pasaje Nos salió Como el El mil Como el mil Quimientos Conté Pues pasaje Ajá Y luego Este Los primeros De los primeros Estudios Estos si Nos salieron Nos salieron En mil También En mil Trescientos Fue Fue una Radragia Y fue Un estudio Y Y pues Ya todos Nos tienen Que llegar Ahora si Yendo En puro carro Porque Por ser Pase Si Pues Como ahorita Pues no puede Estar de pie Tanto rato Porque Se Si Le duele Si Le duele Muchos pies Las rodillas Son las que se le desmayan Pues Si Si Lo que nos decía Hace rato Que como que se le desmayan Que no sabe pues Por qué Es Pero Desmayan Si De pronto Como que se le desmayan Que pues Me quedo Cae Si Desmayan Ve Le digo Mucho cuidado Pues Porque De pronto Se te desmayan Los pies Y vayas Aca Eso si Le dijeron Que tenía que Poner mucho cuidado A caminar No Y luego Le cae Que le subida Aca Luego Se vaya Aca Porque Llega Más pronto Sus rodillas O se Le dice O también Usted Que le Que parase A caminar Al paso Pues Para que No se le vayan A trabar Porque Dice Que Ya pues Tindy La plan No se le ven Como voy a Pegarse Eso A ver Pues Ahorita Realmente Dios Ojalá Y quiera Dios Dice Que si Se siente Pues Bien Pero En la Medina Andaba Que ya No podía Ni caminar No podía Ni caminar Y ya Este Que Le Ya le Digo Pues Tómate La medicina Ya Ahorita Y Oste Es para Dolor Para que Veas Que si Se te Es Con la Medicina Se te Va a Amelorar No Y eso Si Se tiene Que Se tiene Que Estar Tomando Su Medicina A A La Hora Que Es Para Que Le Pueda Hacer Efecto Se Le Quitó Y Ya Le Digo Bueno Que Dice Ya Se Pudo Caminar Pero Ya No Podían Y Ya Nomás Se Quedaban Así Para Le Digo Al Pasito Y Ya 20 Mejor Siento Que Tómate Tu Medicina No Si Eso Tratar Pues De Guardar Reposo Y Que Se Vaya Mejorando Poco A Poco Y En La Medida Se Toma Se Toma No Más Unas Gotas Y Una Casa El Como Está El Señor Si Ok Y Quince Muchas Gracias Nos Vemos Gracias Amigos Como Ustedes Ya Saben Hace Unos Días Grabé Un Video En Iguazio De Unos Familiares Que Trabajan La Chuspata Y La Palma Como Vieron En El Video Yo Le Dije Que Les Iba Llevar Más Adelante Una Despensa Ya Se Cumple Ese Día Ayer Fuimos A La Suegra Y Compramos Lo Necesario Para Para Preparar La Despensa Los Que Ayudaron A Formar Esta Despensa Es Mi Mamá Yuli Y Yo Ahorita Les Voy A Cloro Tzeigt A A Cepillo Cerillo Este es Consomé De Pozo Que Vende Mi Suegra Que Suelto Una Masaca Leche Aceite Chiles Arroz Frijoles Azúcar Sal Maicena tablillas de chocolate, gelatinas, avena, atún, ensalada de verduras, servilletas, una cajita de tés, de manzanilla, galletas mexicanas, se gastó en esta despensa más o menos como 850 pesos, hace unos días se contactó un señor de Estados Unidos, no quiso que dijéramos su nombre, quiso que le lleváramos una ayuda a la tía Chepa, a los niños que estaban metiendo la leña y al señor también que estaba malo de sus rodillas, le cuesta 100 mil pesos la operación, hace unos días fuimos a llevar esa ayuda y nada más encontramos al señor, a la tía Chepa la fuimos a buscar y no la encontramos, nos dijeron que llegaba como a las 7 de la noche pero para esas horas nosotros ya no íbamos a estar ahí, nos tuvimos que regresar más temprano por otras cosas que teníamos que hacer ahorita vamos a llevar esta despensa a Iguazio y de Iguazio nos vamos a ir a Santa Clara para buscar a la tía Chepa a ver si ahora si la encontramos lo prometido es deuda, acabamos de llegar aquí a la casa de la abuela Consuelo le vamos a entregar la despensa que ya habíamos prometido traerle aquí es donde ella vive le vamos a tocar a ver si sale para entregarle la despensa ya estamos aquí con la abuela Consuelo ¿cómo ha estado? bien, gracias a Dios ¿y su hija? se está bañando ah, se está bañando, con razón estábamos tocando y no salía si, ya teníamos rato aquí tocando si, yo creo que si, es que yo estaba dando si ha habido ventas o no, o sigue igual sigue igual sigue igual si, queríamos ver a su hija también para para que diera su número telefónico porque varias personas preguntaron y y no les quise dar el número por por seguridad pues mejor que lo dieran ustedes pues veía más que mal oído si, ahorita nada más este le le digo a ella que dé su número aquí por en el video para para que los contacten ajá porque muchos pidieron información de dónde se ubicaba el lugar y todo para que les den este información ajá como ya le habíamos comentado a su hija este, yo le dije que le íbamos a traer más adelante una una ayuda y ahorita le vamos a entregar una despensa ajá, que bien, gracias deje de abajo todo ahora si metí el carro hasta acá el otro día que la habíamos dejado y hasta allá afuera lo voy a dejar hasta allá pero está bien que lo hayan aquí ahora mi mamá no y ahora por qué lo pasamos ahora mi mamá no nos pudo acompañar ¿por qué? es que le estaba mala del estómago a ver si lo voy a poner porque tengo que tomar una burra ajá 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 aquí se la pongo y ahorita que salga su hija para que le ayude a meterla ¿qué pasa? ahorita yo la meto si quiere este, trae un poco de todo ajá aquí viene arroz, azúcar, atunes, sal, aceite, frijol, una maseca y acá viene jabones jabones viene shampoo, jabón para trastes, jabón para la ropa y cloro y aquí viene un paquete de rollo, acá vienen galletas, leche, una caja de té, avena, maicena y ahí condimentos para la comida y acá en este pues vienen casi puras cosas de aseo personal cepillos, pasta de dientes, nuestra foca para los trastes fibra y servilletas las fibras hay las fibras para los trastes también este, quiere que se la ponga para allá entre si quiere pues entonces así derecha en el correo si, ahí donde estábamos la otra vez si si, ahí donde estábamos la bolsa ahí donde estábamos la bolsa con el papel allá jajaja que traviesse no tiene pena no no lo deje pasar eh si, pasamos si, de una vez le llevo una no, pues está bien ya yo me llevo otra no no y esto no 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 hay bueno lo deje ya y esto no la mascarilla si está cómoda o es incómoda la mascarilla papi está incómoda incómoda si te gusta andar aquí en Iguazio si con estos ah tú te vas a ir en la recolección de limones te gustan mucho los limones o que que es eso esto por acá porque lo te muerde les cambiaron las reglas aquí de cerrar o todas siguen igual cerrando tarde aquí las tiendas se hicieron desde ayer también les llegó el aviso del gobierno si también si porque ahorita no está abierto si querido no algo no pues no puede porque si era lo que estaba viendo que la otra vez que vinimos si estaba abierta la tienda de aquí de la esquina y ahorita ya está cerrada si está cerrada desde allá desde anoche desde anoche desde anoche a las 7 de la tarde no cerramos si pues allá también en Pátzcuaro y acá en Sinsunza donde he ido a grabar también están cerrando los domingos desde todo el día y ya entre semana están cerrando a las 7 de la tarde de jueves a sábado si por aquí en todo el estado de Michoacán tengo entendido que es la orden pues de que tienen que cerrar los domingos todo el día y entre semana allí en Pátzcuaro es de jueves a sábado hasta las 7 de la noche y yo dije que no más allá o que aquí en Sinsunza en Pátzcuaro no y tienen pues que es en todo si si es en todo Michoacán si pues a veces hace falta el dinero para comprar arrimarse por las cosas que necesita uno si porque a veces que no alcanza a comprar uno cuando menos un café eso es lo que no anda hallando uno el café el café si un chanel a la loca se da miedo a hacer no muerde al contrario le da gusto de ver a la gente si si han hecho más artesanías si pues es el trabajo de nosotros es que no vendemos pero nosotros seguimos trabajando si ya le entregamos la despensa este ya voy a dar su número si para que se pongan en contacto por cualquier este información sobre su artesanía luego pasamos para darnos otra vuelta a ver cómo está a ver si ya mamá se siente mejor para que la venga a visitar también porque le digo que se sentía mal de su estómago por eso no vino si ya con más calma para venir más temprano porque ahorita se nos hace tarde y le digo que tenemos que ir para allá si nos dio gusto verla y si igualmente yo también siento alegre de verlos bien y nosotras a usted este ahí nos saluda su hija ah si ya luego que pasemos a ver si la podemos ver porque ahorita pues dice que se está bañando y le digo que vamos de prisa a nosotras si está bien gracias a ver si ya para entonces ya sale de bañar nos vemos adiós adiós